¡Suscríbete al canal! Y cuéntanos un poco acerca de su situación y cuál es la pregunta que les ayudaría a dar ese paso adelante para resolver esa situación. Y también les recordamos que tenemos esta página de mensajes del corazón para quienes nos están viendo en vivo, quienes no quizás lo estén viendo desde el canal de YouTube. Recuerden que ahí tenemos también las canalizaciones semanales acompañadas con la meditación del mismo maestro o arcángel que nos da el mensaje. También están los decretos con Lucía, oráculo de ángeles con Roxángel y ahí vamos sumando. También recuerden que tenemos la página de lemdo.info y ahí tenemos la recopilación de todo lo que vamos haciendo en YouTube, estos videos, estas transmisiones en vivo. Y también vamos a ir metiendo nueva información, participación de otros compañeros de lemdo. Está bastante interesante, así que les recomendamos que se inscriban y así se puedan enterar de lo que vamos poniendo. Y saludamos a Lucía. ¡Hola! Bienvenidos amigos. Un placer tenerlos por acá y estar compartiendo con ustedes en esta noche que, bueno, no está tan fría. Bien. Bienvenidos. Mi Roxángel que esta vez nos acompaña. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y espero que se quede en toda la transmisión. Empezamos con Lucía, el decreto de la semana. Recuerden que no solamente son canalizaciones, también pueden pedir el mensaje, un decreto que les ayude a la situación por la que estén pasando. O una pregunta que la contesten a través de las cartas. Entonces empezamos con el decreto con Lucía. Siempre me cogen a mí. Que empieces tú. Está bien. Carambillas a ver sangre. No, 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 ya me ligieron. Bueno, yo siempre aprovecho esta época, bueno, en el que se resalta tanto la alegría como se los he venido comentando. Resalto mucho la alegría. Para mí es una época, bueno, demasiado bonita, demasiado especial. Para compartir, para siempre para compartir, pues obviamente con nuestros amigos, compañeros de trabajo y con nuestra familia. Pero que tan rico también compartir con nosotros mismos, que seamos el centro también de atracción de nosotros mismos y para nosotros mismos. Así que el decreto dice así. Yo soy renaciendo en poder, energía y amor. En luz, confianza y amor. En luz, amor y armonía. Amor divino, sabiduría y poder. Así es, así es, así es. Entonces, bueno, el decreto de hoy es un llamado a compartir en amor, a compartir en familia, a compartir desde el amor, desde el corazón. No hay necesidad de dejarnos llevar en esta época por el consumismo. Más bien compartirnos a nosotros, partirnos y compartirnos. Saber que es más, muchas veces es más importante o es mucho más alegre para la otra persona, un abrazo, una escucha, una palabra, un consejo, que un detalle que muchas veces se da sin, bueno, más por compromiso que con el sentimiento. Entonces, recalco, la idea es el centro, ser nosotros mismos, permitirnos renacer, esta época es de renacimiento del niñito Jesús, es renacer en la alegría, en el amor, en la paz, en la luz, en el poder que somos con el creador. En lo que nosotros dejamos transmitir desde nuestro corazón para las otras personas, que eso no tiene precio. No tiene precio y es muchas veces más reconocido, es muchas veces más, llega más a la otra persona, es más sanador para la otra persona a la cual nos estamos brindando. Es una época maravillosa en la que podemos aprovechar, incluso hasta para hacer muchas nuevas amistades. La gente está más relajada, está disfrutando más de su ser y de esta época de tantas luces. Entonces, qué rico que seamos también una luz en medio de tanta, digamos muchas veces, de tantas nostalgias, porque también se viven muchas nostalgias. Es una época de cierre de muchas cosas y por eso se presenta la nostalgia. Pero, qué rico ser ese canal de luz para muchas personas, para los que nos llegan, porque muchas veces ni los conocemos, pero nos los mandan, del cielo nos los mandan, para poder llevar esa luz que ya es en nosotros. Bueno, niñas, hasta acá. Gracias. Y también recordamos que estas transmisiones nacieron con la idea de estar más cerca de ustedes, de que nos cuenten un poco acerca de la situación que están viviendo. Recuerden que siempre como LEMDO, los del Movimiento de Unidad, buscamos que las personas vayan avanzando, que den su paso, que se les va indicando. Muchos dicen, pero ¿cómo se va indicando? Márquenme en el caminito. Exactamente. Que les decimos, es que la señal está ahí, es que yo no estoy viendo nada, es que yo no escucho. Muchos dicen, es que tú, ¿por qué escuchas? ¿Tú por qué tienes la guía directa? O no, pues a todos nos llega, solamente es aprender a escuchar. 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 Por ejemplo, pasa, bueno, a mí me pasaba que en el trabajo ya me tenía que salir, entonces empezaba a tener problemas, tras otro, tras otro. Entonces, la señal quiere decir que ya me tenía que salir de ese trabajo. O por decir, con una pareja también es así como que un problema, tras otro, tras otro. Llega un momento en que es eso, para que te canses y al final decidas cortar de una vez de tajo, pues con esa relación o con ese trabajo. A eso es lo que nos llamamos nosotros señales. No tanto a lo mejor que casi, casi te soplen al oído, ya te tienes que cambiar de trabajo, ya tienes que dejar a esa persona. Las señales son de esa manera. Ellos simplemente lo que hacen es solamente darnos un empujoncito con esos problemas. Por eso decimos que tenemos que hacer de otra manera. Ellos nos van a incitar a hacer. Por eso es como que o lo haces flojito y cooperando, o te avientan de plano. Entonces, bueno, mejor lo hago yo y me voy como paso a pasito. Digo, bueno, ya me voy a salir de trabajo, voy a buscar otro trabajo. O una pareja, sabes qué, la voy a cortar y ya de ahí voy a conocerme a mí mismo o a querer a mí mismo. Entonces, son las cosas que lo que decimos que hay que aprender a escuchar. Esa voz interna también que dice, no, como que siento que sí, ya me tengo que ir, pero no me atrevo a hacerlo, ¿no? Entonces, así como que atrévete a hacerlo, porque si no, nos dan ese empujoncito. Seguir la intuición. Ajá. Seguir la intuición. Seguir la voz interior, ¿qué es la intuición? Muchas veces no la escuchamos o la escuchamos, pero desconfiamos. Entonces, ahí es donde sale a relucir también la parte de, ¿qué tanto confío en mí misma? Y sobre todo, hay muchas personas que se van hacia lo mental, no, es que, ¿de qué voy a vivir si dejo este trabajo o qué? Me están diciendo que ya me dedica a esto, pero no, pues tengo muchas cosas que hacer y la familia y los compromisos y todo lo que está en el trabajo. Y cómo no, cómo me voy a sostener si no tengo un salario fijo, si nada se ve claro. Pues lo que muchos dicen es el paso de fe. A mí me sucedió. Trece años en un empleo. No aquí, sino en Colombia. Trece años en un empleo. Y muchas veces, mucha gente a mí me decía, sálgase de ahí, busca otra opción, busca otra opción. Pero tuve que esperar hasta que me sacaron así, literalmente, tallada, para poder entender que Dios nunca nos desampara y siempre estamos ahí. Y como dice el guaguá, pues la comida siempre llega. Siempre llega. Entonces, la comida no es solamente los alimentos. La comida también es la confianza en uno mismo, el amor de nuestros, de nuestro, pues de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor. Entonces es eso. Escuchar la voz interior es simplemente confiar en nuestra intuición. ¿Qué quiere decir confiar en nosotros mismos? Sí, confiar en la intuición, en las corazonadas. Esa parte que no va con la lógica, que dicen, ¿por qué me voy a ir por ahí si nunca me voy por ahí? Si es más largo el camino. Si cualquier cosa que te inventes desde acá, ya es abrir el corazón y desde ahí hacer. Porque si vas con la lógica y sobre todo con la inercia de la personalidad, las cosas se van deteniendo y muchas veces también se van reflejando en la salud, en el mismo cuerpo. El cuerpo habla y qué es lo que está diciendo, en dónde te está reflejando lo que tienes, qué resultar, qué hacer. Entonces, son tips que les vamos dejando de cómo lo hemos vivenciado o cómo lo hemos visto en otras personas también. Sí, es aprender a escuchar, como dice Maya, el cuerpo, por decir, cuando nos duele la garganta o se nos cierra la garganta. Es algo no expresado. Cuando traemos colitis, gastritis, queremos controlar todo desde el estómago o simplemente no queremos soltar ese coraje o nos aguantamos el coraje. Todo se enfoca aquí en el estómago y nada se resuelve porque lo traemos aquí. Y simplemente fluir con esos dolores por decirse, bueno, voy a soltar este problema, voy a soltar a esta pareja porque es querer controlar todo desde acá. Entonces, dependiendo de dónde te dola, es aprender a escucharlo. De todos modos, pueden buscar en internet. Hay uno que se llama Diccionario de Enfermedades en Emociones y la verdad se lo recomiendo. Es muy bueno que si te duelen los huesos, que si te fracturaste. Entonces, siempre te llegan a pasar cosas, que es a lo que yo siempre me refiero cuando les digo con las cartas. Es que escuchen las señales a veces de tu propio cuerpo porque no sabemos escuchar a nuestro propio cuerpo y lo único que hacemos es acallarlo con medicamentos. Entonces, es escuchar y cuando en verdad escuchas a tu cuerpo y resuelves ese problema, mágicamente se te desaparece ese dolor de garganta o la gripa o lo que sea. Entonces, métanse a internet y busquen ese Diccionario de Emociones y la verdad se los recomiendo mucho. Les va a servir porque a veces me preguntan, ¿qué quiere decir este? ¿qué quiere decir esto? Y la verdad ahorita ando un poco atrasada con contestarle porque he estado haciendo demasiadas cosas y no me ha dado tiempo. Pero ya me pondré el corriente y ya les estaré contestando. Pero bueno, mientras ustedes pueden meterse a internet y preguntar emocionalmente qué es lo que tienes o físicamente qué es lo que tienes y van a ver que les resuena todo eso y cuando lo empiecen a trabajar es ahí cuando se van a empezar a aliviar. ¿Ok? Muchas gracias. O sea, ahora sí, con las cartas. Entonces, ya me tocó. ¿Qué nos dicen esta semana? Esta semana al oráculo que vamos a ocupar, que ya lo hemos ocupado, el oráculo del Arcángel Miguel, que es este. La verdad es súper lindo. Es precioso. Ay, sí. Y lo pueden comprar en los Tarots del mundo. Ah, bueno. Si no están aquí en la Ciudad de México, pues búsquenlo en internet. Es de Doreen Virtu y lo venden también por Mercado Libre y todo eso. Pueden que rupee. Me acuerdo que cuando compré este Tarot, fue a comprar un regalo de cumpleaños y vi ese y también me llamó la atención. Dije, ah, lo voy a llevar. Y la persona de ahí me dice, ¿cómo te enteraste que acaba de llegar? Y yo acaba de llegar. Dice, no sabía. Y pues, no. Básicamente me llegó. Pero es una gran ayuda para aquellos que van empezando y quieren comunicarse. Porque las señales siempre llegan de alguna u otra manera. Así que ábranse a hacerlo con ustedes mismos y ponerse en contacto. Abrir una nueva vía de comunicación con los Arcángeles, maestros. También hay de hadas, de Pegasos incluso. Hasta de números para quien no le encantan los ángeles, que son normalmente los hombres, maestros ascendidos. Hay también cartas de números. Entonces, pues también hay para todos los gustos. Entonces, vamos a empezar. La primera carta dice, libérate del miedo ahora. Que es lo que les pasa a muchos. Ahorita en estos momentos lo que te dice. Y se Arcángel Miguel, ayúdame a sentirme seguro y merecedor de tus consejos. Gracias por liberarme de sentimientos y pensamientos tóxicos, egocéntricos y pesados. Lo que nos dicen siempre es que todos somos merecedores. Porque muchas personas me dicen, ay no, es que ¿cómo le voy a pedir a los ángeles que me ayuden? Tienen mejores cosas que hacer que un problema como ayudarme con mi trabajo, ayudarme con mi hijo, ayudarme con mis estudios. Entonces, los ángeles siempre te dicen, ellos son omnipresentes. Entonces, pueden estar conmigo, con ella, con todos los que están aquí, más de otras partes del mundo. Entonces, ellos no son un cuerpo como nosotros. Son seres de luz que pueden estar al mismo tiempo con varias personas en diferentes países. Entonces, no se preocupen por decirle a un ángel que les ayude en su trabajo. La verdad, ellos lo que siempre nos dicen es, por favor, pídeme ayuda por cualquier cosa que quieras, por insignificante que sea. No es también a pedir auxilio y al final por decir que ya de plano no puedes, porque a veces es un poco más complicado para ellos. Y así como que, bueno, ya me dejaste al final y a la hora de la hora, pues ya no podemos ayudar tanto como quisiéramos. Entonces, pedir desde el principio esa ayuda para que ellos siempre estén ahí. Entonces, la siguiente carta nos dice, sigue adelante sin miedo. Nos vuelven a repetir lo del miedo. Gracias por caminar junto a mí a cada paso, llevarme de la mano y darme confianza y valor, y guiar mis pensamientos y acciones en dirección del amor y mi verdadero propósito de vida. Lo que nos dicen es que pidamos siempre ayuda y nos sintamos que vamos de la mano de los ángeles para que tengamos más confianza. Porque muchas veces nosotros solos no lo podemos hacer porque no nos sentimos que podemos. Lo que ellos nos dicen, pidenos ayuda y vas a ver que con ayuda de nosotros te vamos a hacer sentir esa fortaleza. Y al hacer sentir esa fortaleza, lo que vamos a hacer es simplemente sentirnos mejor. Y al sentirnos mejor vamos a lograr las cosas. Y la siguiente carta dice, analiza tus opciones. Es un Pegaso y alguien encima del Pegaso. Y dice, Dios, gracias por tu sabiduría y amor al permitirme ver, entender y evaluar todas mis alternativas. Por favor guíame por el mejor camino hacia mi salud, mi felicidad y mi misión de vida. Lo que nos dice exactamente es que soltemos todos esos miedos que tenemos hacia nuestra misión de vida. Y que siempre les pidamos ayuda. Y que si nos dicen, analizamos tus opciones. Porque muchas veces lo que tenemos cuatro o cinco opciones y al final como que te dejes guiar con el corazón. Que es lo que decía May. Nos guiamos más por el pensamiento que este trabajo me puede ir mejor por esto, esto. Pero al final en donde te necesitan más es a lo mejor en otro trabajo. En donde a lo mejor tú no lo ves como el gran trabajo. Pero cuando entras ahí dices, ah, bueno, con razón querían que yo estuviera aquí. Puedo hacer más cosas, dedicarme más a mí, a mi familia. Entonces a veces nos vamos nosotros más por el dinero. Pero a veces también es en cuestión de tiempo. En cuestión de dedicarte más a cosas que te gustan. Entonces también como poner y analizar tus opciones. Pero desde el corazón, no desde el pensamiento. Volvemos siempre a lo mismo. Siempre es desde el corazón. Que es pensamiento, sentimiento y voluntad. El pensamiento es lo que nos dicen ahorita. Analiza tus opciones. Sentimiento es pasar todas esas opciones a través de que, bueno, pedir ayuda que es lo mejor. Y la voluntad pues ya es hacerlo. Que es ahí donde muchos se nos atoran. Que dicen, sí, sí, ya voy a hacer, ya voy a hacer. Y llevan ahí cuatro años atorados. Sí, sí, ya voy a dar clases. No, sí, sí, ya voy a hacer esto. Y al final pues no hacen nada. Ellas están a las pedradas aquí. Ok. Haciendo el drama. Ajá, sí. Y para ayudarlos un poquito, tenemos todo esto que estamos haciendo para acercarnos a ustedes. Por ejemplo, esta es una tacita de un borreguito. Y con la... Estos son los decretos. Que es lo que siempre les hemos dicho que les ayudan bastante. Dice, yo soy la abundancia, yo soy armonía, yo soy salud, manifestándome aquí, ahora. Lo que necesitamos es siempre elevarnos y mantenernos en ese estado de abundancia, salud, prosperidad. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Sentimos que somos poco, que no valemos, que estamos enfermos. Entonces vamos a hacerlo ahora de manera correcta. Que en este caso, es decir, que yo soy abundancia, yo soy armonía, yo soy salud, manifestándonos aquí y ahora. De otra forma, pues nos vamos a llevar nosotros solitos hacia abajo. Es subir esa vibración y elevarnos. Porque lo que nos dicen siempre los ángeles, que mientras brillemos y seamos luz, nada ajeno a que no sea el amor, se puede acercar a nosotros. Porque mientras más brilles, la oscuridad no se puede acercar a ti. Entonces muchas veces le preguntan a May qué pueden hacer contra la brujería y eso. Entonces la respuesta de los ángeles es, brilla, se luz y nada te puede tocar. Y es a lo que se refieren. Mientras, por decir, tengas una velita encendida, no hay oscuridad. Eso es lo que te dicen a ti. Sé una luz y se va a apagar la oscuridad. Esa es como una forma de que ellos nos explican, se luz, brilla y de ahí en fuera nada te podrá tocar. Así de fácil. Pero nosotros siempre lo vemos difícil. Desde el otro punto de vista. Ay, esta es la otra tocita. Esta es la de guagua. Ay, sí, del guagua hermoso. Muy atemorado. Este es su mensajito. Y este es la fotito navideña del guagua. Y su mensaje es, aprende a fluir y a mostrar quién eres. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy abundancia. Que el guagua siempre nos dice, pues, que las cosas siempre llegan. Que por qué nos preocupamos tanto y hacemos tantas cosas si el alimento llega solo. La comida siempre llega. Ajá, la comida siempre llega. Ajá. Bien lindo. Y esta es una de amor y está súper personalizada. Es con el nombre de la persona a quien ustedes se las quieran regalar. En este caso Maika analizó el mensaje de Lulú. Dice, ve con el corazón, acalla la mente y se lo dice Arcángel Miguel. Si lo quieren así personalizado, en este caso para ustedes, pues nada más es que nos escriban. Maika analiza el mensaje y nosotros lo que hacemos ya nada más es ponerlo, ya sea más clásico, en el color que ustedes quieran. Ustedes pueden escoger la imagen, ustedes pueden escoger, puede ser el cubo de Metatron. También ya hicimos una de Metatron, del símbolo de Saint Germain, de lo que ustedes quieran. Y bueno, y es también para ayudarles, que era lo que les mencionaba en la transmisión pasada. Al poner esa imagen, lo que hace es transmutar todo y cuando tomemos el agua, el cafecito, el tecito, entonces lo que vamos a hacer es subir, elevar toda esta vibración y subirla al amor. Y eso nos va a hacer en salud, en abundancia, en muchísimas cosas que va a ser beneficioso para nosotros. Y la otra es estas agenditas súper lindas. Bueno, no son agendas, más bien son libretitas, son de rayitas, para que ustedes escriban, ya sea sus decretos, por decir, como los que hace esta clau. Y otros tipos de cosas, como sus decretos del día, lo que quieren que se manifieste en el mes, lo que quieren que se manifieste en la semana. Hacerlo desde una manera elevada. Poco a poco van a ir elevando y sentirse mucho mejor cuando empiecen a hacer sus decretos. Busquen también el libro de oro de Saint Germain, que es muy bueno, porque son decretos así muy elevados. O también yo veo videos en YouTube de Luis Hai, la verdad también son muy buenos, súper fáciles. Entonces, bueno, ayudas hay muchas, nada más es que busquemos y aceptemos esa ayuda y queramos salir de ahí. ¿Ok? Bueno, ya. También es importante comprometerse, ¿no? Con algo, con alguien, más bien consigo mismo, con el alma, con el propósito de cada uno. Y para qué se vino aquí la misión de vida, todo el plan de vida. Recuerden que todos hacemos un plan de vida antes de encarnar. Y cuando llegamos es una regla que se nos olvida. Así que es ponerle mucha intención de querer recordar. Por eso muchas veces los maestros dicen, ya es tiempo de recordar y de comenzar a hacer. Y me dicen, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a ayudar? Si yo no estoy bien, no sé qué hacer, necesito guía. Pues es como comenzar a dar las, los pasos hacia lo que se les va indicando. Si es un cambio de trabajo, cambio de pareja, o comenzar a abrirse, a mostrarse hacia personas que antes no lo hacían. Van a acercarse a otro tipo de personas, va variando según la visión de cada uno y hacia dónde tienen que hacer. Recuerden que lo importante es primero resolverse y desde ahí van a poder ayudar a más. Y desde ahí también despertan muchas cosas, pero es el paso a paso. Solamente es comprometerse y comenzar a hacer. Ya me están pasando los primeros mensajes, ya nos tardamos, parece ser. Pero también queríamos compartir todo eso con ustedes, porque muchas veces nada más esperan su respuesta y muchos no le hacen caso o se desesperan de que no llegue la respuesta a su pregunta específica. Pero también nos han indicado a los maestros que es necesario que se vea un panorama más amplio, no solamente para un caso en específico. Que recuerden que no están escuchando esto por casualidad, sino que cada quien lo escucha a su debido tiempo y por una razón. Así que esperemos que lo aprovechen, que lo pongan en práctica, que eso es importante. Y ahí antes de comenzar con estas, con las preguntas, les damos el mensaje de los maestros. Y también les recordamos que tenemos las transmisiones en podcast, que está la meditación y el mensaje de la semana. Solo búsquenme por mi nombre, Mayuritsi, en iTunes y ahí va a aparecer. Y también pueden enterarse de todo esto a través de la página www.lemdo.info. Y ahí están muchas cosas que vamos a hacer. Que está muy renovada ahora. Exacto. Sí, cada vez va aumentando la participación. Entonces empezamos con el mensaje del maestro que esta semana será de Buda. Casi no nos... Casi nos nos visita. Esta semana fue bastante indicado, así que pidió la palabra. Y lo que dice es que muchas personas han perdido la conexión, que no creen que las cosas sean posibles, que ellos mismos no se creen capaces de lograr esta conexión, y que se han peleado con una idea de la divinidad, pero que es necesario que reconecten consigo mismo, con su propia divinidad y desde ahí le hagan. Y se necesitan brillar con la fortaleza que cada uno tiene. Dice, es mucho lo que tienen para dar y hay mucho camino por recorrer. Dice, no se distraigan y tampoco tomen atajos. Dice, porque los atajos es como si perdieran una parte del camino, como si perdieran una parte de ustedes mismos. Se necesitan recobrarse, son como pequeños rompecabezas que no saben en dónde están. Simplemente comiencen a apoyarse, quédense en el centro, y desde ahí pidan que las cosas que requieren comiencen a llegar. Dice, ustedes son el pilar, ustedes son el centro, y desde ahí tienen que recobrarse, reconectarse. Dice, vayan hacia adentro, vayan hacia el interior, hacia el silencio. Dice, es importante que ahora hagan silencio y que escuchen esa voz interna. Dice, ya sea voz interna, imagen, sensaciones, se necesitan estar ahí. Dice, porque es importante que logren encontrar su paz. Cada quien la va a encontrar a su manera, pero es importante que cada uno sepa cómo lo va a lograr y cómo lo van a manifestar. Como muy fuerte. Dice que es importante que cada quien se solidifique y que desde ahí haga. Que ponga lo mejor de cada uno y que sobre todo que no dude de su capacidad. Dice, cada uno está aquí por una razón y está escuchando esto por algo. Así que comiencen a ver por qué pasan las cosas y por qué están en esa situación. Dice, necesitan voltear a ver a su alrededor y ver lo mejor de cada uno. Dice, el camino no es tan importante como lo que tiene que hacer cada uno. Desde dónde lo está haciendo y desde dónde lo está entregando. Se conéctense con el ser y desde ahí el camino se va a abrir. Se va a mostrar hacia dónde tienen que ir. Se solamente sigan la luz como una luciérnaga. Quizá no lleve un camino establecido, pero siempre los llevará hacia lo mejor. Entonces, ese es el mensaje de Buda. Le damos gracias por acompañarnos esta semana. Y hablando de Buda, hicimos también unas pulseritas con la carita de Buda. Exactamente. Sí, me acordé y dije, lo llamamos haciendo las pulseritas. Y la verdad, las hacemos también porque muchas veces los hombres son los que no se sienten con esa paz y tranquilidad. El hombre en general, digo, también ya las mujeres traen mucha energía masculina. No se dan esa oportunidad, que era lo que decía ahorita Buda, interiorizar, sentirse en paz y dejar como un tiempo en silencio para una introspección. Entonces, los invitamos a hacer eso. Y bueno, este sería como un rico recordatorio de que tienen que hacer esa paz y esa tranquilidad para ustedes mismos, para sentirse mejor, porque muchas veces dicen, ay no, eso de la meditación y como para qué me quedo 15, 10 minutos, qué voy a hacer. La verdad, esos 10, 15, 20, 30 minutos que puedas hacer, te da como la paz y el equilibrio que necesitas para todo tu día. Yo también al principio decía, ay no, como yo para qué lo hago, ¿no? Y ya que lo hacía, decía, ay pues todo mi día fluyó mejor, todo mi día fue más lindo. Y es como irse a querer lo que nosotros decimos mucho, ir flojito y cooperando. Y ya que lo haces, te das cuenta de que sí es necesario ese silencio, esa paz interna, para empezar de ahí tu día y hacerlo de una forma más amorosa y tranquila. Los invitamos a que, como dijo Buda, interioricen en ustedes y encuentren ese equilibrio. Y ya que encuentres ese equilibrio, compartes con los demás tu luz, tu camino. Y el camino que tú tomes, pues sea el, bueno, en este caso, pues es el mejor para cada uno. Pero a veces nos empujan a un camino, entonces mejor vayamos nosotros escogiendo el camino y nos esperemos ese empujoncito, ¿ok? Y vamos con el primer mensaje de la semana, que es de Valesca Yasmín Muñoz, que nos dice, hola, un agrado estar con ustedes otra vez. Bueno, me despidieron sin que yo me lo esperara. No recuerdo. Quisiera preguntarles a Los Ángeles si voy a encontrar trabajo y qué me aconsejan Los Ángeles. Lo que dice Arcángel Miguel es que no tengas miedo, que te sientas acompañada con Él, que le pidas fortaleza y que, sobre todo, comiences a ver todo lo que vales. Que no dudes que porque las situaciones se están dando así, tu valía o estás perdiendo algo. Dice, no dudes de quién eres y todo lo que tienes para dar. Dice, que no pongas tu valía afuera. Dice, es importante que te sientas segura y certera de quién eres y todo lo que puedes dar. Sé que de ahí las puertas se van a abrir, pero necesitas ir con esa certeza y esa felicidad. También lo que siempre nos dicen sobre la abundancia es que la abundancia va ligada a la felicidad. La abundancia y la soledad son como partes de la misma línea, pero es como una contraparte. Entonces necesitas brillar, necesitas ir feliz, sentirte acompañada, sentirte abundante para que todo se muestre. Muchas veces las personas que se sienten deprimidas o que se sienten solas, que no tienen atención, tienden a no tener cualquier cosa. La abundancia económica, la abundancia, las personas que lo rodean, cualquier cosa. Entonces lo que siempre les dicen, vete hacia el extremo, ve hacia la felicidad, brilla y desde ahí las cosas van a comenzar a cambiar. Espero que te sirva y que lo pongas en práctica. Así es, mira que cuando me despidieron yo todavía tenía a mi hija en la universidad, entonces para mí pues era como una gran responsabilidad, tenía las cotas del carro para pagar. Simplemente es confiar, porque nunca, así literal, nunca me faltó nada. Por el contrario, se me abrieron las oportunidades y como de llegar acá. Entonces mira que todo te va, el camino siempre te va mostrando a dónde tienes que llegar. Entonces la idea siempre es confiar y que estamos acompañados, que nunca estamos solos, que estamos respaldando. Y que es nuestra alma la que nos está guiando a un camino, digamos al camino y a nuestra misión de vida. Entonces suelta, confía, Dios está contigo, pide ayuda a los ángeles. Es más grande el mundo que no vemos que el que vemos con nuestros ojos carnales. Así que estate tranquila, que es lo más importante en este momento, céntrate en ti misma y pide ayuda, pide ayuda a los ángeles. Muchas gracias. Esperamos que te sirva también la experiencia de Lucía, que también nos comparte en un principio, como decimos, siempre va ligado. Así que, lo que estoy cooperando, hay que ir haciendo y soltando y confiar en la vida, que eso es importante. ¿Quieres? No. Entonces, sigo con la otra canalización de Fátima Solís, que nos dice, Hola, me gustaría que los ángeles me aconsejaran qué hacer acerca de mi salud. Hace 11 meses me operaron de una rodilla y no he sanado totalmente. Lo que dice Arcángel Mi, Rafael, perdón, es que la rodilla va ligada a la humildad. Dice, cuando en ciertos lugares tienden a arrodillarse para dar gracias. Dice, es la flexibilidad, no tienes que ir tan rígida. Dice, ya por mucho tiempo has tenido una idea muy cerrada de las cosas, del paso a paso, de cómo se debe de dar una situación, cómo se va a solucionar las personas que tienen que participar, como muy rígida, muy rápido. Entonces, fluye, pero ve con cadencia. Dice, que necesitas tener paz y desde ahí las cosas van a tomar un nuevo giro. Que tus rodillas lo que indican es esta falta de flexibilidad y que vayas con humildad. Dice, es necesario que pidas ayuda de manera abierta. Dice, sé que siempre vas con la idea, con la certeza de que tú lo puedes lograr. Dice, ya sí será, pero no es momento de que lo hagas solo. Como dicen, nadie se salva solo, así que ábrete a nuevas posibilidades y que las cosas se manifiesten de la mejor manera. Gracias, el mensaje de Arcángel Rafael. ¿Qué era lo que decíamos de ver las cosas desde nuestro punto de vista? En las emociones, cómo se reflejan en el cuerpo. O sea, en cuanto resuelvas esa emoción y te decidas a soltar y hacerlo con humildad y pedir ayuda, vas a ver cómo automáticamente en la rodilla te desaparecen. Yo también sufría mucho de la rodilla. Me dolían al subir y bajar las escaleras. Digo, además de que estaba como ayudando a una persona también, pues era parte mía. Y ya cuando trabajé y solté eso, ya no me dolió en las rodillas. Antes tenía que tomar también como ciertos medicamentos para el dolor. Tuve que bajar de peso porque me decían que sí el peso. Y al final, pues no es eso. Era trabajar ese sentimiento desde la humildad. A mí me dicen mucho desde humildad, sencilla y tolerancia. Entonces, cuando trabajé eso, automáticamente se me desaparecieron muchos males. Digo, no automáticamente, ¿no? Es porque reflejamos todo lo que tenemos emocionalmente en nuestro cuerpo. Entonces, te invito a trabajarlo y vas a ver cómo desaparece ese dolor. Es el libro de las enfermedades emocionales, porque así se llama. A mí también me encanta. Y cada que alguien me dice de una, de algo que siento, yo siempre recurro a ese libro. Pues no, de verdad. La idea es hacernos conscientes de lo que debemos trabajar. Ese tema de las rodillas se refiere, bueno, en lo que dice el libro, se refiere al orgullo. Yo he escuchado y trabajado mucho eso porque en mi familia tendemos a ser muy orgullosos. Incluso tengo una hermana que es operada en las rodillas. Y lo que se pide es hacernos conscientes de la humildad y de dejar a un lado el orgullo. Porque si nosotros somos unos con todos y con el padre, pues obviamente no somos ni más ni menos que nadie. El orgullo es algo así como un temor también. Es un miedo que quiere esconder o quiere hacernos esconder lo que verdaderamente somos solo que verdaderamente más bien tenemos que trabajar. Muchas gracias. Y seguimos con las canalizaciones. Seguimos con Mirna Corona que nos dice. Hola, buenas noches. Yo acabo de poner un spa y esta semana mi economía se detuvo por completo. Y estoy muy asustada por esta carencia. Y aparte lo enfermé de bronquios y con mucha fiebre. Gracias. Su pregunta es, ¿por qué estoy tan atorada en lo económico? Lo que dice Arcángel Miguel es que todo proviene del miedo, de la seguridad que tienes en el mundo. O más bien de la falta de seguridad, del sostén. Dice que la respiración es importante porque de ahí viene la vida. Sé qué es lo que estás recibiendo. Dice, si temes de que puedes recibir un daño o cómo van a llegar las cosas y todo se puede deteriorar. Se confía en la vida y confía en que todo te va a llegar de manera perfecta. Se decreta que todo llega en un tiempo perfecto, de manera perfecta. Dice, decrétate en abundancia, no en carencia ni en soledad. Recuerda que con tus palabras manifiestas. Tú misma eres manifestadora, así que ten cuidado con las cosas que dices, cómo te expresas, desde dónde lo expresas. Va desde el pensamiento, que es dual. Siempre un pensamiento manifiesta las dos posibilidades, positivo y negativo. El sentimiento siempre va a unificar, por eso siempre decimos haz desde el corazón, porque desde ahí todo se unifica. Y la voluntad se expresa desde el estómago, desde el ombligo. Entonces es unificarlo. Haz desde el corazón y desde ahí las puertas se abren. Necesitas manifestar la mejor versión de ti misma. Haz feliz, no temas de lo que pueda pasar afuera. Tú estás segura y ve desde esa certeza. Dice que eso es importante, que no veas esta situación como algo malo, sino como una oportunidad. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Seguimos con Luz María que dice, hola, quisiera saber cómo le hago para conectarme con mi alma. Porque hermano Arcángel Miguel, con un mensaje me dijiste que conectara con el ser superior y que desde ahí cuando tocara a alguien pudiera ayudar a la persona. Pero, ¿cómo le hago o qué hago? Saludos y gracias de antemano y bendiciones. Lo que dice Arcángel Miguel es que, ¿cómo te conectas con una persona normal? Con un amigo o con alguien cercano, con tu familia. Dice, lo que primero haces es preocuparte por ellos, acercarte, saber qué es lo que te quieren decir. Dice, así abre ese camino con la intención y desde ahí ve todo lo que tiene para ti. Quizá no llegue con palabras, sino como sensaciones, aromas, ideas repetitivos, números. Si no es necesario que llegue algo o una palabra en específico, sino que abras esa conexión. Ese es el primer paso. Hazlo a través de meditación, acalla la mente. También puedes buscarlo en sueños. Dice que la conexión es más sencilla cuando no piensas tanto que necesitas acallar la mente y dejar de hacer tanta... Darle, dejar de darle tantas vueltas que necesitas enfocarte en un solo punto. Dice que para ti es importante el enfoque. Como cuando ves una luz, simplemente enfocas tu atención en esa luz, no en todo lo que lo rodea. Así que necesitas eso, el enfoque. Si ustedes tienen alguna... No, todos hemos pasado por eso. Así que no te preocupes. La idea es que confíes y que vayas lentamente a través de la meditación o de la relajación o incluso de la oración. Vayas rebajando ese ruido que todos guardamos en nuestra mente. Y ir más hacia el corazón donde encontramos o podemos encontrar todas las respuestas a todas estas inquietudes. Y algo que me ha ayudado a mí para conectarme con mi alma es pensar que mi alma es mi niña interior. Entonces lo que yo trato es de bajar toda la intensidad, digamos como todo el ruido y conectarme con mi niña interior y empezar a hablar con ella. Sencillo. Muy bien, muchas gracias. Espero que te sirvan los consejos. Y seguimos con las canalizaciones que creo que ya se nos están montando. Entonces si no alcanzamos porque veo que ya se nos está acabando más o menos el tiempo. Recuerden que también pueden escribir sus preguntas a través del grupo de mensajes del corazón. Canalizaciones Lembu es la página en Facebook. Y ahí tenemos vinculados dos grupos. El grupo de mensajes del corazón y el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel. Pero tenganos paciencia porque vamos contestando poco a poco. Y vamos a seguirle. Voy a adelantar lo más que se pueda. Y dice Elizabeth Pereira. Hola amigas. Bueno, como ya lo esperábamos me despidieron de mi trabajo y necesito ayuda. ¿Qué consejos me dan Los Ángeles en cuanto a qué hacer para conseguir un buen trabajo o crear algo nuevo? Me siento confundida. Me parece que va muy ligada a la otra pregunta que contestamos. Lo que dice Arcángel Miguel es que tengas confianza, que tienes que abrirte. Ya se te había indicado un nuevo hacer desde las ayudas que puedes dar. Y se comienza a manifestar las oportunidades desde ahí. Y no solamente donde te sientas segura, sino hacia donde tienes que comenzar a dar nuevos pasos. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que te sirva también. Va relacionado a lo que Lucía ya nos había dicho. Y seguimos con Luis Fernando Garcés, que siempre nos acompaña. Muchas gracias por escucharnos. Dice, mi pregunta es a mi ángel. Amo a mi esposa, pero adoro a quien conocí antes que a ella. Ambas alegran mi vida. Es desde el punto del amor que Dios profesa algo que censura a mi ángel. Yo siento que no hago nada malo. ¿O lo es? Lo que dice Arcángel Uriel. Dice que el amor siempre permanece. Dice que no tienes por qué ir con culpa. Mientras lo hagas siempre desde el corazón. Dice, el amor desde la divinidad es diferente al amor como lo conocen en la tierra. Dice, el amor en la tierra siempre va ligado al especialismo. Dice, pero no tienes por qué cerrarte. Hay muchas cosas por dar. No solamente etiquetes al amor con una u otra persona. Sino ve abierto y ve todo lo que tienes para dar. Dice, ve suelto y ve confiando de que hay muchas cosas más que llegarán. Dice, ve sin culpas, ve sin juicios. Y poco a poco las oportunidades que requieres para dar mayor servicio llegarán. Ese ya es otro tema, pero también te lo hace notar. Dicen que tu vida comienza a cambiar. Dice, por todas las cosas que has comenzado a dar. Dice que es importante que des pasos adelante. Ese es el mensaje de Arcángel Uriel. Dice, me dice, como ya nos retrasamos un poquito, que vamos a alargar la transmisión media hora más. Que no es solamente hoy. El próximo sábado, quién sabe qué pasará. Recuerden que ya también es Navidad, fin de año. Quién sabe si ustedes nos sigan escuchando. Bueno, esperemos que nos sigan acompañando. Seguimos con Cecilia Pereira. Que nos dice, amigas, ayer me operaron y al volver de la anestesia, tuve la sensación de haber hecho un viaje a un lugar de donde no quería volver. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? Yo le pedí a Arcángel Rafael que me cuidara. Lo que dice Arcángel Rafael es que muchos lo que experimentan es soltar el cuerpo. O sea, para muchas personas es difícil soltar el cuerpo de manera natural. Para muchas personas es fácil. Incluso cuando están en la vida normal, se van. Como dicen, me desconecté, me fui. O sueñas despierto. Para algunas personas es muy fácil. Pero para otras es difícil desconectarse del cuerpo. Así que vayan con la certeza de que esta posibilidad está abierta. Dice que como literalmente soltaste el cuerpo, se te hizo más fácil llegar a esa parte más sutil. Dice que extrañas tanto esa parte que no quisiste regresar tan fácilmente. Pero que, dice, es un periodo de transición. Si necesitas arraigarte aquí y hacer lo que tienes que hacer aquí. Que no vayas con conflicto. Se ve soltando y da los pasos que se requieren. Porque hay mucho para dar aún. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora seguimos con Luisa Nelly, Inajero, Inarejo, que nos dice. Buenas noches. Me lo recomendaron. Ay, mil. Gracias por recomendarnos. Espero que le hayan dado una introducción de quiénes somos, qué hacemos, qué es una canalización. Porque igual hay gente que nada más nos ve y dice, ¿qué están haciendo? ¿Quién sabe qué cosas raras harán? Dice, me dijeron que son hermosas, sí. Si ya le hablan bien. La verdad. Quisiera saber si seré madre nuevamente en el 2018. Y si lograremos tener un cambio nuevo en nuestro hogar como familia desde Chile. Gracias por escucharnos desde Chile. Y lo que dice Arcángel Rafael es que no te preocupes, que cada cosa llega en su momento. Dice, ahorita es momento de que comiences a tomar las cosas que ya tienes. Se disfruta cada instante y disfruta todo lo que tienes para dar. Se hay mucho para mostrar. Se ve todo lo que hay a tu alrededor y da gracias por ello. Dice, el siguiente retoño le llama. Dice, llegará en su momento. Dice, no te preocupes, vive el presente y no veas hacia el futuro o hacia el pasado. Dice, mantente en el presente y desde ahí es importante que te sostengas aquí y que comiences a brillar porque tienes mucho para dar. No solamente a la familia, sino a otras personas que se acercan a ti y piden tu luz, es de la felicidad, tu sonrisa, es eso que puedes compartir. Ese es el mensaje de Arcángel Rafael. Seguimos con Carolina Andrea Vilches que nos dice, Hola, estoy en un proceso difícil del año en el cual el ámbito laboral está muy denso. Han habido pérdidas importantes en el ámbito personal. Quisiera saber qué mensaje tienen Los Ángeles para el camino que viene el 2018. En el área laboral, salud y familia. Empezamos con los horóscopos. Salud, dinero y amor. No soy de esas. Lo que dice Arcángel Miguel, es que recuerdes que todo siempre parte de ti. Ese es como si fueras tú el origen de todo. ¿Quién se hubiera imaginado? Es que todo lo que tú tienes adentro es lo que se refleja a tu alrededor. Así que, ¿qué tienes para dar? Ve sinceramente cómo estás, si eres feliz, qué es lo que estás dando, en dónde estás parada y qué paso se te ha indicado a dar. Es necesario que seas inocente y que seas honesta contigo misma. Cada paso, cada situación a tu alrededor siempre indica. Hace que comienza a tomar las riendas de tu vida y desde ahí haz, se date cuenta que desde ti parte todo. Algunas veces simplemente basta con que le quites la importancia. Recuerda que donde está tu atención está tu realidad, como nos enseña en el EMDU. Es así que, ¿dónde está tu atención? ¿Qué es lo que estás pensando hacia ti misma y hacia el mundo? Se deja de proyectar las culpas, los juicios. Dice, hazte responsable de ti misma y desde ahí acomoda el mundo como si fuera un juego. Dice, no te tomes todo tan a pecho. Se recuerda que solamente el amor es real y el mundo se va a ir acomodando en cuanto tú estés lista. Así que es necesario que hagas tu tarea. Es el mensaje de los ángeles. Y ese es un buen consejo para todos, ¿no? Sí. Para todo el año. No, ¿sabes qué me llamó la atención de esta persona? Es el decreto que ella está realizando aquí. Estoy, estoy en un proceso difícil. Uno de nuestros maestros nos hablaba dentro del manual del EMDU que somos co-creadores, que somos quienes nosotros realizamos, no realizamos no, decretamos nuestra realidad. Entonces, qué rico que toda esta energía que estás poniendo aquí en pensar que es un proceso difícil, lo cambies, lo transmutes y digas, es un proceso muy fácil y voy a empezar a ver las cosas de otra manera. Estás apoyada, estás respaldada, así que utiliza todo tu poder. Sí, todos, porque a lo mejor hay quien se le facilita más porque tiene ese poder ahí, el don de la manifestación. Entonces, hay quien se le facilita más, pero todos somos creadores de nuestro mundo, creadores de nuestro día a día. Yo cuando entendí que yo podía crear y manifestar mi día, yo dije, ay, no es cierto, ¿no? Y ya cuando empezamos a leer el libro de Ramta, él te dice que eres un dios, eres creador, que te lo creas. Y yo dije, bueno, pues me lo voy a empezar a creer. Y cuando me lo empecé a creer, empecé a manifestar mi día como más tranquilo, más armonioso. Dentro de todo mi ámbito laboral, siempre en donde me ponían, decían, ay, es que siempre en donde estás tú, se siente paz, tranquilidad. Pero porque yo lo manifestaba para mí, tú lo empiezas a expandir para los demás. Y cuando me quitaban de un lugar, bueno, pues cada uno empieza a manifestar como es adentro, es afuera. Entonces, si me quitaban de ahí, pues los que estaban a mi alrededor, pues volvían a su estado natural. Entonces, me ponen a mí en otro lugar. Yo les ayudo a los otros a manifestar esa paz y esa tranquilidad. Entonces, nos volvemos manifestadores de nuestro alrededor. Somos un reflejo de lo que nos dicen los maestros, como es adentro, es afuera. Si yo estoy en paz, en tranquilidad, pues todos los días a mi alrededor van a estar en paz, en tranquilidad, en armonía. Si yo soy enojona y me empiezo a poder con medio mundo, pues obviamente voy a ver en el otro. Es que el otro ya me hizo, el otro ya me puso. Entonces, bueno, pues simplemente es un reflejo de ti. Entonces, aguas con nuestros reflejos y nada más hay que manifestar en amor. En Chile no te van a entender esas aguas. Ah, ¿no? Es que a mí ya me hicieron un manual de qué? Una traducción del staff. Porque vean, aguas con eso. Ah, en Chile no te van a entender. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, bueno, es que aquí hablamos el mexicano. Y el colombiano. Chilango. Sí, está nuestra traducción. Colombiano. ¿Quién sabe por qué llegó hasta acá? A mí me dijeron que ya había llegado donde tenían que llegar. Así que, a confiar. Qué traída desde Colombia. Sí. Muy bien. Entonces, ya tienen tarea. Ya sabemos que les hablamos de cosas raras. Desde Chilango, de Ramta, del principio hermetista, como es adentro o afuera. La ley de vibración, atraes, como vibras tú. Entonces, les recomendamos que vayan a investigar. A ver que van a encontrar muchas cosas interesantes. Sí, sí. También en la página les prometemos que pronto habrá contenido que les facilite entendernos. Closario de términos. Ah, sí. Estamos trabajando en ello. Sí. Y a brillar, a ser felices, para que los de alrededor sonrían, sean felices. O se vayan, porque no vibran al mismo tiempo, o bueno, a la misma vibración. Poco a poco ahí se va avanzando. Cada quien le llega a lo que se requiere. Seguimos con Rosa Mereles, que nos dice. Soy Rocío. Quería preguntarles por mi abuela. Por mi abuela Basilia. Si ella quiere decirme algo a mí, a mi mamá, o a alguno de mi familia, ¿cómo está? También preguntarles a los arcángeles con quién soñé el jueves. Porque la noche para viernes, por su apariencia, ¿y qué me quiso decir? ¿Con qué se está conectando con Anubis? ¿Y qué consejo me dio? Que no lo recuerdo. Ok, hay muchas preguntas. Sí. Ok. Lo primero que dicen es que confíes. Que necesitas abrirte y comenzar a hacer las conexiones con una parte más sutil. Que calles la mente. Es necesario que medites, que te tomes tiempo en silencio con la naturaleza, con los animales. Que te centres y que desde ahí hagas. Dice que no tienes por qué cerrarte y por qué cargar tantas cosas. Lo que dice tu abuelita es que mereces ser feliz. Dice, no te compliques la vida. Dice, ve feliz y que lo importante sea lo que tú tienes para dar. Dice, ponte en el centro. Y desde ahí hay muchas cosas que manifestar. Hay muchas cosas que vivir. Dice, disfruta de la vida. No te cierres y no te escondas. Dice, no te escondas detrás de alguien, de algo o de una idea. Se rompe tu idea y vive la vida. Dice, que eso es importante. Que te des permiso. Dice, que te quiere mucho y que a la familia también. Que estén en paz. Que ella está muy feliz. Acerca del sueño, lo que dicen es que lo tienes de tarea tú. Generalmente pasa eso. De que tienes que comenzar a abrir esa conexión contigo misma. Tienes que comenzar a recordar y a comenzar a dar pasos adelante. Dice que necesitas comprometerte. Que las cosas no van a llegar tan fácilmente. Sino que tienes que comenzar a dejar de hacer ciertas cosas que tú sabes que son nocivas para ti. Y comenzar a hacer otras cosas. Dice, cada paso va indicado. Así que, ¿qué es lo que se te está indicando a ti? Se suelta esas cosas que no te están sumando. No te están ayudando a tu camino. Se sueltan las preocupaciones que cargas acá. Es en los hombros. Hay muchas cosas que tienes que soltar que ni siquiera son tuyas. Se ve sonriente y ve feliz de que las cosas se van a manifestar de manera perfecta. Ese es el mensaje acerca de todas tus preguntas. Y antes de seguir con la otra pregunta, el guagua ya se está levantando. Dice, ¿qué? 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 ¿No me van a dar a hablar? Sí, ya tengo mis tazas. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarles. Pero él decidió estar conmigo en esta encarnación. Decidió ayudarme, guiarme hacia entrar a este camino con el reiki. Eso les digo, los animalitos jalan las enfermedades. Él no se aliviaba. Lo único que lo alivió fue el reiki. Y los alimentos, los medicamentos también lo apoyaban, pero no se le estaba quitando. Así que yo hablaba con él, en mi mente, según yo. Entonces, le dije, pues, ¿qué hacemos? Y me llevó hacia un letrero que decía reiki para animales. Así que lo llevé. La persona que amablemente me atendió, nos atendió. Ya la conocía, ya me daba clases de yoga. Entonces, fueron como muchas señales. Y pues yo fluí. Fui a donde el guagua me dijo. Y después ya comencé a tomar clases de reiki. Entonces, básicamente, él me fue guiando. Y ya después me dijo que él había decidido tomar ese camino conmigo. Por eso lo tomamos muy en cuenta en estas canalizaciones. Le damos su espacio. Y además, porque los animales tienen alma. Tienen mucho para dar. Y lo dan de manera incondicional. Así que sí, mejor que darles esta apertura, darles un espacio, darles amor, darles alimento. Que para él es todo. Amor incondicional. Exacto. Ellos son una gran muestra. Así que los invito a que también lo hagan con sus mascotas. Que yo sé que muchos lo hacen y lo seguirán haciendo. Entonces, vamos con su mensaje. Lo que dice es que... Dice, se necesitan felicidad, necesitan alimento. Dice, pero qué tal si ya lo tuvieran todo. Dice, comiencen a poner atención en todo lo que tienen. Dice, vayan con sus antenitas y vayan mirando. Dice, se impresionarían de todas las cosas que tienen en la vida y no han agradecido. Dice, desde los reinos etéricos lo que se dice es que todo debe de conservar un equilibrio perfecto. Las hadas, los duendes cuidan esta parte de la naturaleza, de quienes los van cuidando, quienes los van sanando. Así que cada uno debe de mostrar todo el amor que tiene. Es el amor sana. Dice, las plantas, los animales siempre dan su vida. Están de acuerdo con Gaia de ayudarla para subir siempre su vibración. O sea, ya sea a través de quitarle las densidades que forman los mismos humanos u otras hervidades del bajo astral. O sea, todo eso se lleva hacia lo más sutil y se transmuta. O sea, todo se lleva hacia la tierra, hacia Gaia y se transmuta, se libera. Dice, así que cada uno también puede hacer esa función. Dice, primero no tiren basura. Pero no basura, no habla de la basura normal, sino de la basura de pensamientos. Dice, no vayan con juicios, no vayan generando tanta densidad. Si denle una oportunidad al mundo y dénse una oportunidad a sí mismos. O sea, hay mucho que pueden dar, así que comiencen a darlo y hagan una pequeña diferencia. Este es el mensaje del guau guau. Muy sabio. Muy sabio y nos dio una breve cátedra. Sí. Y a ver si seguimos, ya pongo atención. Dice, Margarita García. Mi pregunta es si mi mamá se quedó con ganas de decirme algo, ya que estuvo hospitalizada antes de desencarnar y no pudo hablar. Y sí, ya trascendió. Lo que dice tu mami es que tú le hubiera gustado mucho decirte en vida todo lo que te amaba y todo lo que te respetaba. Dice, sé que fui muy dura contigo misma, contigo, así como lo fui conmigo misma. Dice, simplemente te di lo que yo recibí y cómo me sentía conmigo. Dice, así que nunca te pude pedir disculpas acerca del trato que te di. Dice, sé que tú merecías mucho más y sé que las cosas pudieron ser mucho mejor entre nosotras. Dice, pero yo no te guardo culpas, resentimientos. Dice, simplemente libera, sana esta relación y sé que todo va a fluir. Dice, te amo y espero que las situaciones se concreten y que se resuelvan de la mejor manera. Dice, que siempre cuentas con su apoyo y que vayas feliz. Dice el mensaje de tu mami, espero que te ayude. Y que liberes esa presión en el pecho, esa culpa y esos juicios. Corta y date esa oportunidad de ser feliz. Insiste en recordar en una canalización con mi papá. Mi papá ya está trascendido hace muchísimos años. Él me mandaba decir que me amaba con el amor de allá, que es mucho más que el amor de acá. Entonces, hay que recordar que ellos siempre están en paz, siempre están tranquilos, siempre están felices. Y que mientras están en este plano, lo que hacen es entregarnos lo mejor, con lo mejor de lo mejor, pero con lo mejor que tienen, con lo mejor de lo que ellos han aprendido. Y liberar, liberar todo lo que, digamos, nosotros nos creemos en este plano. Que es solamente un aprendizaje. Y ellos son nuestros maestros. Así como nosotros seremos maestros de nuestros hijos. Y a la vez alumnos, porque ellos también han aprendido de nosotros. Mira la mamá lo que decía. Perdóname. O sea, pero también libera. Un consejo sabio. Un consejo de una persona, de un alma, más bien, de un alma que ya está en la luz. Sí, casi siempre las personas que ya desencarnaron dicen, Es que si vieras cómo son las cosas acá. Es que si yo hubiera hecho, hay muchas cosas que hubiera hecho diferentes, o hubiera vivido más feliz, sin juicio, sin culpas. Así que, sigamos sus cosas. Que ellos saben más que nosotros que estamos acá. Vamos a seguir, que ya me están opugando. Por favor, un mensaje de mi situación económica. Muchas gracias. Hace el mismo consejo. Vive feliz, ábrete. ¿Qué dice Arcángel Miguel? Es que debes de dejar el miedo a un lado de cómo vas a sostener las cosas y cómo se van a aparecer. Dice que confíes, que tengas fe y que poco a poco las cosas se van a ir acomodando. Pero que sobre todo confíes, que abras el corazón, que no porque ya te han hecho mucho daño. Que lo valides de esa manera. Dice, recuerda que solamente te pueden hacer daño cuando tú les das el poder. Así que nada te puede tocar. Parte desde ahí y verás que nada está mal. Que tu situación económica se va a solucionar. Cuando sea el momento. Dice, ahorita libera. Dice, no te preocupes por cómo se van a dar las cosas. Simplemente corta. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Seguimos con Emily Rabel, que nos dice. Hola, un ángel me entregó una vara. Una varita mágica. Dice, ¿cómo la puedo usar y cómo... Y para qué me la entregaron? La vara o bastón me la entregaron en una meditación y lo compré para hacerlo físico, pero no sé cómo utilizarlo. Buena idea. Lo haces físico y haces magia. Lo que dice Arcángel Miguel es que comienzas a recordar que validas mucho la idea de que necesitas una herramienta para comenzar a dar. Dice, el toque llega desde el corazón. Dice, no importa si es la mano, no importa si es la varita. O sea, lo importante es que hagas desde el corazón. Conecta el corazón con la herramienta. Lo que tú valides como herramienta. Si quieres la mirada, si quieres el tacto, si quieres la varita, el cristal. O sea, es importante que lo empoderes y desde ahí hagas. O sea, lo que vas a hacer es tu tarea. O sea, porque necesitas abrir esta conexión. Dice, medita más y pide ayuda. Pides allí a tu alma, a tu ser superior. A esa parte divina en ti misma necesitas abrir esta conexión. No tengas miedo de que algo va a salir mal. Ve cuidada, ve acompañada. Dice, pídeme esta compañía y yo siempre voy a estar contigo. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que te sirva y que lo pongas en práctica. Y ahora seguimos con Jessica G.B. que nos dice. Me regresé con todos mis sueños rotos y sin un pedazo de corazón. Regresé sin mi hija porque ella así lo pidió. Ahora estoy con mi hijo creyendo que me necesitaba y ahora veo que no hay ningún lugar para mí. No sé qué hacer. El hombre con el que quedó mi hija, mi hijo, es buena persona a pesar de que le lleve tantos años, ya que casi no tiene tiempo de conocerlo. ¿Qué debía hacer para verlos felices? Porque los amo y eso es lo que más feliz me hace a mí. Vamos a ir por partes. Porque lo que partimos siempre de aquí, recuerden que solamente la ayuda la puedes pedir para ti misma, para dar pasos adelante, no para terceras personas. Recuerden que la ayuda se da cuando así se pide, cuando te la piden de manera expresa. Y ahí ya se habrán cumplido varios propósitos, varios pasos que la misma persona tiene que dar. Así que lo primero que se indica para ti es que tomes la responsabilidad de tu vida. Permite que cada persona vaya en su propio camino. Respeta ese camino, respeta la decisión y que continúe en ese camino. Porque no sabes si quitarles una lección los va a llevar a una lección más fuerte. Así que respeta eso y no te cargues tú de responsabilidades extras. Dice, es necesario que confíes. Dice, si tú les diste una perfecta educación, un perfecto amor, dice, ¿qué tienes que perder? ¿Por qué dudas de ti? Dice, que confíes. Eso es importante, que confíes en ti misma y confíes en la vida. Dice, paso a paso las cosas se van a ir manifestando y se van a arreglar de la mejor manera. Quizá no como tú quisieras, pero sí como se requiere. Ese es el mensaje de Arca que me dio. Y ya. Vamos a ver el otro. Dice, hay un mensaje. Mónica Lobos, que nos dice, hola Mayurichin, hola Mónica. Nos dice, en la vela que prendí a mi Arcángel Miguel, me dejó un corazón, ¿qué mensaje me quiso decir? ¿Tú qué crees que te quiso decir? Por eso muy claro. Comienza a confiar en ti misma y date cuenta de que eres escuchada. Dice Arcángel Miguel que siempre está al lado de ti, que no es necesario que te pongas trabas o que dudes de ti misma. Dice, a cada paso todo se manifiesta. Así que date cuenta qué es lo que estás comenzando a dar y hacia dónde vas. Eso es importante. Ok. También dice que te abras y que medites más para abrir tu conexión y que los mensajes sean más claros y que confíes en ti misma. Eso es importante. Y seguimos. Va para todos también. Sí. Sí. Ok. Seguimos con Miriam Cárdenas que dice, ¿qué me podrías decir de mi hija y de mi amiga Carla? Ellas fallecieron. Ya hemos hablado acerca de tu hija. Ten paz acerca de ella. Recuérdala siempre con amor. Y ella está bien. Tú recuérdala en paz y vibra en amor. Es decir, que es necesario que seas feliz y que vayas adelante. Lo que dice tu amiga es que recuerdes los mejores momentos y desde ahí hagas que es necesario que manifiestes todo lo que se requiere en tu vida. Sé que eres fuerte y tú sabes cómo hacerlo. Solamente que tienes miedo. Sé que ella te conoce, así que... Hagas que no te hagas. Sobre todo eso. No te hagas. Lo que dice Margarita Guzmán es julio. En julio. En julio mi madre falleció. Puedo saber cómo está porque soñé con ella. Gracias y os las bendiga. Gracias. Lo que dice... Lo que dice Arcángel Miguel es que tengas paz, que ella está bien, que va en su proceso. Que la recuerdes siempre de la mejor manera. Que es necesario que la dejes ir, que dejes ir toda preocupación acerca de ella. Dice, cada cosa va indicada. Cada paso se va mostrando. Dice, no cares con culpas y no tengas miedo o no te culpes acerca de si algo pudiste hacer mejor. Pero todo pasó de manera perfecta, así que ve feliz y fluye. Es el mensaje de Arcángel Miguel. A que no me dejas acercarme a tu mami porque necesitas soltar. Y seguimos con Diana Pérez que nos dice, me pueden apoyar ya que hemos tratado de adquirir una vivienda y hemos dado anticipos monetarios. De alguna manera hay bloqueo, ya que por aproximadamente nueve años esto se ha bloqueado. Y hasta el momento ha sido complicado. A que Arcángel le pido ayuda y necesito un decreto. Es bueno que pusieron a trabajar a Lucía. Se va a ir preparando, ¿eh? Claro que sí. Dale un momento, me da a tu checo. Acerca del bloqueo monetario, lo que hablábamos en el principio. Tienes que subir tu vibración. No valides que algo te está perturbando, que hay un bloqueo. Porque tú misma lo decretas para ti mismo. Arcángel Miguel dice que tienes que romper toda idea de carencia que te ata a ti misma. Dice, no, es algo externo. Es algo interno. Dice, ¿cuánto tiempo has pasado pensando que alguien te puede dañar, que alguien te puede quitar algo? O que las cosas pueden cerrarse. Dice, date cuenta en dónde estás. Y todo lo que tienes, agradece las bendiciones y date cuenta todo lo que tienes para dar. O sea, no solamente lo veas como una carencia, sino como una oportunidad de abrir nuevos caminos. Dice, hay mucho para dar, así que comienza a dar. Se recuerda que dar es igual que recibir, así que comienza a romper ese esquema. Y se da siempre con desapego. Y dar desde el corazón no importa qué tan grande, qué tan pequeño. Pero verás que siempre es una enorme diferencia para aquellos que están listos para recibir. Eso es importante. Porque muchas veces pedimos, pero no estamos listos, abiertos para recibir, así que aunque esté ahí, no va a llegar. Bueno, espera, espera, Maia. Sí, ya está listo el decreto. No, es que me puso a pensar en muchas cosas, porque incluso con lo que Roxangel habló acerca del merecimiento. Muchas veces la abundancia no llega a nuestras vidas, porque nosotros, y Maí lo puede decir, que ha venido trabajando más con todo este mundo espiritual. Y es el hecho de que nosotros pensamos que no nos merecemos. No nos merecemos la abundancia, no nos merecemos el éxito, no nos merecemos la alegría, el amor, la ayuda. Y siempre es como en un estado de negación. En un estado de negación, porque, bueno, al fin y al cabo, lo que yo decía ahora era que, lo que siempre hemos comentado es, en este mundo dual, lo que nos hacen es vibrar en el miedo, más, no en el amor. Y la abundancia, y la prosperidad, y el éxito es una vibración alta, como lo es la alegría, como lo que siempre nos piden los maestros. Es la alegría, es la tranquilidad, es esa proyección de paz y el sentir la paz dentro de nosotros. Entonces, tendremos que empezar primero por eso. Ligado con la confianza. Si yo soy, yo sé que yo soy, yo sé que soy una con el padre, pues todo está ahí para mí. Nos creemos más, y siempre lo digo, nos creemos más. El hermano del hijo pródigo, que el hijo pródigo, a veces lo decía a un señor que me atendió en DHL. Le decía, es que, mire, nosotros estamos siempre pensando en que no nos merecemos nada, que nada está a nuestro alcance, y que no, y que no, y que no. Y que tal que esa energía la utilizáramos para decir que sí, que sí, que sí. Sí. Pues somos hijos del rey, somos hijos del que todo lo puede, del que todo lo ve, del que todo lo sabe. Como dice alguien, la abundancia es nuestro estado natural de ser. Entonces, yo, la invitación es a que te sientas abundante, te sientas alegre, te sientas feliz, te sientas próspera en todo momento. Yo tenía una compañera en el anterior, en uno de los trabajos que todo el día se la pasaba gritando, yo soy la mujer más feliz del planeta, yo soy la mujer más feliz, y todo el mundo reía de ella. Hasta que ahora, ahora yo digo, bueno, bueno, qué buen decreto, que tanto nos enseñaba y nosotros nunca le parábamos horas. Bueno, este es el decreto. ¿Y la traducción de Paramos Bola? Traducción, ¿qué diría? Bueno, que se la pelan, ¿cómo es? Ah, ya me peló. Nunca la pelábamos. ¿Qué le hicimos caso? Esa es la traducción. Sí, sí, sí. ¿Sí ven? No hay palabra maldita y no malentendida. Yo soy Abundancia Perfecta, aquí y ahora. Soy un canal abierto de prosperidad en todos los sentidos del tiempo y el espacio. Así es, así es, así es ya. Este es, los decretos son solo una, los que yo hago son para ustedes, es una, digamos un lineamiento, una sugerencia, pero el mejor decreto es el que sale de la mente y del corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias por el decreto. Y les dejamos una tarea, investiguen por qué siempre usamos el yo soy. O quizá muchos ya lo saben porque están muy ligados a esta parte espiritual. Y si no, pues, les aconsejo que lo busquen, está interesante. Y seguimos con Sofía Cano y Bañez que nos dicen, deseo un mensaje de mi esposo con respecto a la casa y a mí misma. Sí, lo que dice él es que tengas paz, que siempre te has preocupado mucho por la familia y por cómo se va a dar cada situación. Esa, pero si vieras que las cosas se manifiestan de diferentes maneras, que todo se hila y todo permanece perfecto. Dice, confía en que todo llega en el momento indicado. Dice, no, no te cortes las alas y no cortes las posibilidades. Dice, por mí, no te preocupes, fluye y permite que las cosas se den. Me parece que habla acerca de otro tema. Pero que te sirve, que te llegue esta ayuda y que las cosas también con tu casa. Dice que no te preocupes, que cortes todos los miedos y dejes que las cosas fluyan. Que lo que tienes miedo es de soltar la historia. Así que a soltar. Y hacemos un pequeño paréntesis para agradecerle a Emily, Ravel, por los saludos al staff. Le mandan también saludos al staff. Ahí están. Nos ayudan mucho, la verdad. Porque creo que es mucho trabajo. Y sí, esto ya pasó. Sí. Ya nos hicimos bolas con tantos. Flora Gil. Ella también ya es clienta frecuente. Nos dice, mi padre partió al paraíso hace 11 años. Fuertes abiertas. Y mi madre hace 5. Me gustaría saber si ellos tienen un mensaje para mí. Mil gracias. Lo que dicen ellos es que tengas paz, que te mereces lo mejor. O sea, que no te preocupes por ellos. Que, como dices, están en el paraíso. O están en la mejor vibración. En la mejor etapa de sí mismos. O sea, eso no se vive en la tierra. O sea, aquí solamente hay carencia. O sea, pero no te creas el juego. No te veas como algo que no está dado. Dice, valida que la calidez te acompaña. Que el amor es posible. Y que a cada paso las cosas van llegando. O sea, es importante que tu día a día sea feliz y que brilles. Dice, brilla como una estrella. Dice, porque eres nuestra estrellita. Dice, estamos orgullosos de ti. Así que ve adelante y confía en la vida. En que nosotros te amamos y te sostenemos. Y siempre vas acompañada. Así que no te preocupes. Este es el mensaje de tus papitos. Nunca estamos solos. Sí, eso siempre nos lo dicen. Y es importante que lo validemos de esa manera. Porque desde ahí es más fácil hacer. Incluso en meditaciones, se cuenta de todos los seres que lo rodean. Aunque vean un blanco que les dé miedo. Siempre están acompañados. Simplemente comiencen a verlos, a sentirlos. Ustedes les hace esa oportunidad y verán cómo llegan. Y seguimos con Irene Carvayal, que nos dice. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien. Dice, soy Irene. Yo pedí el despido en mi trabajo. ¿Qué tal? Un valor. Quería saber si me lo van a dar. Y si no es así, ¿qué puedo hacer para que suceda de la mejor manera? ¿A qué dice Arcángel? Miguel, es que vayas sin miedo. Dice, ya tomaste un gran paso. Así que sostente en ello. Sabrás que las oportunidades llegarán desde donde menos. Te lo imaginas, dice, hay muchas cosas que tienes ya para dar. Muchas cosas que ya se te han indicado y que tienes miedo de hacer. Te confía en ti misma y ve todo lo que ya tienes. Dice, has trabajado por mucho tiempo, así que comienza a tomar los frutos. Aprende a recibir, dice, que hablábamos. Dice, las cosas están ahí, pero tú siempre crees que lo puedes lograr tú sola. Que no necesitas ayuda o que los demás están primero. Dice, ve cómo las cosas se van manifestando y van llegando en su momento. Dice, pero ve con humildad, ve con el corazón abierto y ve desde el merecimiento. Todo es tuyo. Mereces todo. No te cierres las puertas y no dudes de ti mismo. Eso es importante. De parte mía te puedo decir que es importante que te hablas a recibir. Porque muchas veces estamos acostumbrados a solamente dar y ya cuando toca recibir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llega? Pero simplemente ve con inocencia y permite que las cosas que se requieren o simplemente que te llegan de manera inocente lleguen a ti. No te cierres a ninguna posibilidad. Lo que dice Lupita, dame eso. Hola a todas. Hola. Pero me gustaría saber qué angelitos están conmigo en este momento. Tienes a Arcángel Miguel, a Arcángel Rafael y a Arcángel Uriel. Dice que tienes mucho que estudiar y comenzar a hacer. Que uses tus manos para tocar y transformar, transmutar. Se ayuda a sanar y verás que las cosas comienzan a cambiar. Comienza desde ti misma y desde ahí las cosas se van acomodando. Otra vez Dios G.B. nos dice, se volvió a formar. Dice, por favor, intercedan por mí. Acabo de llegar a mi casa y había un altar de santería por parte del padre de mis hijos que se siente ahora todopoderoso. Creo que con eso empezamos esta traducción acerca de qué se puede hacer con ellos. No le des poder. Ve, feliz. No valides que alguien te quie, te puede hacer daño. Dice Arcángel Miguel. Dice, el poder solamente está en ti. Usa tu propio poder personal y desde ahí corta toda intención. Nada te puede tocar. Decrétate a ti misma como cuidada, en salud, en perfecta armonía. Dice, siempre vas temiendo que algo pueda pasar, que algo te corte esas alas. Dice, pero nada te puede cortar esas alas. Dice, se toma la responsabilidad de tu vida y desde ahí haz. Simplemente transmuta lo todo con fuego violeta. Transmuta tus miedos y transmuta todo eso que no requieres en este momento y nunca más. Dice, toma esa lección y da pasos adelante. Es necesario que comiences a hacer. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que te sirva. La dona es una protección que nosotros mismas podemos colocarnos en todo momento. Bueno, en el momento en que abrimos los ojos en la mañana y en el momento en que cerramos los ojos. Incluso cada media hora ponemos alarmas en nuestros teléfonos haciendo un recordero de esa protección, de esa dona. Es una, es un toroide. Exacto. Entonces, hazte de cuenta que vas a bajar luz y vas a subir luz alrededor de tu cuerpo porque todo es energía. Y nuestro cuerpo es un canal permanente, constante de energía que fluye, fluye, fluye. Entonces, la idea es que te cubras con esa dona, te lo compartimos y se lo compartimos a todos. Nos cubramos con esa dona de fuego violeta que nos protege y que transmuta todos nuestros miedos o pensamientos negativos en algo positivo. En seguridad, en, bueno, en todo lo que ustedes quieran pensar y solicitar y pedir a los maestros ascendidos. A San Germain, a Metatron, que son los que utilizan, transmutan la luz violeta. Exactamente. Y a Miguelito, que es el de la protección. Está muy bueno el consejo, espero que lo pongas en práctica. Sobre todo, ve feliz y ve con la certeza de que nada te puede tocar, como siempre dice Arcángel Miguel. Ve, saca tu fortaleza y ve todo como si fuera una ilusión, desde esa certeza a actuar en el mundo. Ese es un buen consejo de Arcángel Miguel, o Miguelito, como le decimos entre nosotros. Pero bueno, hablamos con respeto. Y ya casi se nos acaba el tiempo. Pero recuerden, solamente contestamos durante la transmisión en vivo en este video. Ya si no alcanzan o si están viendo este video después, que yo creo que varios se confunden y nos siguen saludando y ya no estamos en video. Y no les contestamos, quién sabe por qué. Es porque nada más contestamos, recuerden, cada sábado a partir de las 8 de la noche hora, Ciudad de México, nos conectamos en punto, atendemos algunas preguntas, las más que nos da tiempo de contestar, las que vemos que abarcan más, preguntas que les pueden ayudar a más personas. Más específicas. Casi la verdad les dejan a un lado cuál es mi ángel y esa la verdad no lo preguntan porque no se lo van a pasar a May. Entonces luego se enojan porque no se los contesta, pero porque May siempre les está recordando que por favor se abran y hagan una pregunta específica. No que cómo me va el próximo año, cuál es mi ángel. Entonces no pregunten eso porque la verdad May ya no se los va a contestar porque lo que les está pidiendo es que se abran y le está dando prioridad a los que en verdad se están abriendo y tienen un problema específico para que los ángeles les ayude, pues digan un problema en específico y así ya May les contesta para que no se enojen. Aprovechen estos espacios, estos espacios son entregados con mucho amor, con mucho amor porque pues somos canales simplemente, simplemente, no somos ni poderosas ni nada de eso, pero la cuestión es aprovechar este tiempo, pregunten algo específico, algo que verdaderamente les ayude a dar, como siempre lo decimos, un paso adelante. Bueno, May también hace canalizaciones con nuestro cuerpo físico y a mí me llama la atención que pocas personas hacen preguntas a su cuerpo físico. Bueno, ahí les queda la inquietud. Sí, es muy amplia la gama con la que podemos canalizar, con el alma, ser superior, con seres en ausencia, con las mascotas, con los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, con el cuerpo físico, el cuerpo biológico tiene una personalidad, por así decirlo. Se puede expresar de manera propia y decirles por qué está así, qué es lo que requiere. Así que también es una posibilidad que pueden indagar. Recuerden que también si están interesados en una canalización personalizada, privada y con costo, los atiendo a través de la página de Sanación de Unificación en Facebook y los atiendo a través de videollamada. Bueno, ahí hagan las preguntas y los vamos atendiendo para darles los informes, sea canalización o reiki, dignificación. Ya también les he platicado lo que es eso, si no, ahí también hay un videíto que los puede aclarar un poco. Y también les recordamos que tenemos, para los que no alcancen en esta transmisión a las preguntas, por favor escriban al grupo de mensajes del corazón, ahí los atiendo yo y seguimos atendiendo estas preguntas. Es un grupo cerrado. Es importante que cuando pidan su entrada, se fijen que tienen que responder tres preguntas. Si no las responden de manera afirmativa, no van a poder entrar, así que les aconsejo. Les doy ese tip, porque quizá muchos han visto que no han entrado. Y vamos a seguir porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, señorita. Alma Veraza dice, hola Mayuritzin, estoy próxima a ser tía. Felicidades, Almita. Se quisiera saber si todo estará bien con mi sobrino. Muchas gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que no te preocupes, que cada quien le llega lo que requiere. Que dejes a tu hermana tomar su propio camino y que tome sus propias responsabilidades. Es que no puedes quitarle lecciones. Eso es importante. Que disfrutes mucho esta etapa. Pero sobre todo disfrutes siempre de ti misma. Eso es importante. Seguimos con Everhawn. Y la última. La última. Sí. Nos vamos. Exactamente. No se enojen si todavía quedaron ahí preguntas. Pero pues, no nos da tiempo. Dice, hola, estoy pasando por un periodo difícil. Donde no puedo controlar mis impulsos y deseos carnales. Y hago cosas de las que luego me arrepiento. ¿Cómo puedo tener más autocontrol y tener más fuerza de voluntad? Lo que dice Arcángel Miguel es que, dice, conéctate con la parte más pura de ti mismo. Dice, no lleves el juicio hacia ti mismo o hacia otras personas. Dice, purifícate a través de la felicidad. Dice, manifiesta la mejor versión de ti mismo. Dice, no tienes por qué culparte. Dice, simplemente haz cada paso de manera consciente y sobre todo conectado contigo mismo. Con la mejor versión de ti mismo. Dice, es necesario que te conectes con esa parte. Dice, como nosotros decimos, atento, detente y corta. Así que, para cada idea nociva, dice, date esa oportunidad y permite que todo llegue a ti. Dice, como es adentro, es afuera, así que ve con humildad y sobre todo trátate con amor. Dice, es necesario que llegue el amor a ti y de esa manera transmutes todo lo que no requieres. Sé que hay mucho ahí, pero simplemente conéctate con la pureza y haz desde la inocencia. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que te sirva y que lo pongas en práctica. Y con esa canalización cerramos por esta semana. Recuerden, si quieren escuchar otra vez esta grabación, se queda ahí en Facebook. O está el canal de YouTube de Lemru, en donde tenemos la participación de Lucía con los secretos, Roxángel, Oráculo de Ángeles con Roxángel, las canalizaciones semanales, me están haciendo reír aquí, es que se me olvide lo que estoy diciendo. Las canalizaciones de cada semana, ya a veces si las quieren escuchar por... Por medio de YouTube o por medio de podcast, búsquenos en iTunes como Mayuritsin y ahí están. Así no gastan tantos datos, eso digo yo. Si nos quieren ver, ahí estamos en video. Y también la página de lemru.info, ahí está todo el compendio de lo que hacemos, estas transmisiones y mucho más. Prometemos que habrá nuevo contenido. Estamos trabajando en ello, para que los compañeros de lemru, otros que no están aquí ante cámara, también participen. Recuerden que todo esto lo hacemos para ayudarlos a dar un paso adelante y que se animen a moverse. El guagua también pone su parte. Así que, gracias por acompañarnos. Inocentemente nos despedimos por esta noche. Los esperamos dentro de ocho días. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mayuritsin. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Bye.